¿Vamos a hablar de Colón? Dale. Bueno, hoy entrenó por la mañana Colón. No han surgido demasiadas novedades con respecto al tema de las incorporaciones. Hoy por la tarde se hizo la revisión médica. Cristian Bernardi a las 3 salió sin ningún tipo de inconvenientes. Así que ya es incorporación de Colón. Hoy por la noche va a estar llegando el arquero Jorge Carranza, quien se va a estar justamente sumando mañana al plantel. Y se aguardan por novedades de delantero. Ya ha descartado Matos, ha arreglado el Newell's. Siguen, o por lo menos ahora el plan A, o la obsesión que tiene, por lo menos lo que me contaban a mí en cuanto al Vichy Fuertes, que es quien se está encargando de este tema, es contar con Germán Dennis. Fuertes sigue insistiendo por Germán Dennis, tratar de llegar a algún tipo de arreglo en lo que pueda económicamente Colón. No es fácil para nada, pero bueno, es la primera opción que tiene, por lo menos desde lo que me contaban a mí, por el lado del Vichy Fuertes. ¿Ya hubo alguna consulta por tenis? Sí, no, es que habla, Vichy Fuertes habla constantemente con Germán Dennis. ¿Ya tiró algún número? Bueno, sí, pero están un poco alejados. Un poco, sí, sí, un poco bastante. Bueno, vamos a ver imágenes de Colón para seguir hablando de este y otros temas. Super Pinturería Mirapin, la esquina verde de Guadalupe. Comprá con tarjeta y en 12 cuotas. Asesoramiento técnico en obra para que ahorres en pintura y envío a domicilio sin cargo. Las mejores marcas en un solo lugar. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Intensifica su preparación. Hoy mucha charla, mucha charla. Hoy por primera vez hizo táctico. Sí. Desde que está en Santa Fe Pablo Montero. Antes no había podido hacerlo por una cuestión de las inclemencias climáticas. La semana pasada los tres días fueron a puro físico. Sí. Esta semana entre físico y videos. Sí, se la pasaron más adentro que afuera. Mucho gimnasio. Hoy salió el sol y bueno, aprovechó Pablo Montero, como lo vemos ahora en escena, muchas indicaciones, muchas indicaciones para los centrales, sobre todo haciendo trabajos tácticos. Trabajó defensa y ataque. Dividió en tres grupos y de esa manera fue conformando equipos, no de once, pero sí defensores y atacantes. De esa manera dispuso hoy el ensayo táctico el entrenador Pablo Montero. ¿Cómo sigue la jornada de trabajo en Colón? Mañana van a trabajar en doble turno, hoy solamente trabajaron por la mañana. El viernes también van a trabajar doble turno. El sábado van a trabajar solamente por la mañana. Y el domingo van a tener libres regresando a los entramientos el día lunes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dos. En relación a lo que vemos imágenes, ¿esto es de hoy? Sí, esto es de hoy. Pregunto, no sé a lo mejor si lo pudieron hablar con el técnico o con gente que se encarga del predio. Veo el césped bastante alto. ¿Es algún pedido del entrenador? No, no, simplemente... ¿No lo notás alto? Y quizás hoy no lo notamos alto por una cuestión de que estaba muy blando y se hundían mucho los jugadores a la hora de pisar. Quizás eso puede ser que... ¿Sabés cuándo lo vi? Recién cuando dieron el pase que venía enfocando la pelota. Ahí parecía que estaba bastante alto. Lo que pasa es que estaba muy mojado y estaba muy blando. Es una zona que cuesta secar. Bien, bien. De esa zona del predio. No, pensé que... porque por ahí los técnicos piden, ¿no? No puede ser. No, no, pero no, no, sé que no. Bocuidos es un equipo que juega con el césped muy alto. Yo he visto algunas imágenes ayer prácticamente, me pasaban imágenes de cómo está el césped en el estadio. Sí. Luego del partido de los Pumas. Sí. Primero que no se fue resembrado, Colón no ha sembrado. Está realmente en muy malas condiciones. Uno acostumbraba a ver hace mucho tiempo al césped de Colón como uno de los mejores en el fútbol argentino. Realmente está muy mal, está en pésimas condiciones. No solamente la cancha principal, sino la de Rafael Batres, allí donde juega comúnmente la reserva, también está en muy malas condiciones. Recordemos que se fue el canchero de años. Se fue, quedó el mismo del predio, es una misma persona que está trabajando. Se alterna, va, trabaja en el estadio, trabaja en el predio. Pero acá no es una cuestión de la persona que trabaja. Sino en los materiales. Sino en las semillas. No se ha comprado semillas, no se ha sembrado. Y por otro lado, bueno, después me explicaban al preguntar cuánto tiempo se debe sembrar para si el 5 de agosto comience de buena manera. Me contaban a mí, mirá, lo podés sembrar, si lo comienzas a sembrar la semana que viene, es probable que para el 5 de agosto esté bien para el inicio del torneo. Ahora, tenés que rogar que no caiga ninguna helada acá al 5 de agosto. Estamos en invierno, cosa que es probable, porque si cae una helada, te lo quema. O sea, que lo más probable, el brote resiste menos que cuando ya está el césped. Totalmente. Y habrá que ver que, bueno, saldría mucho más jara, ¿no? Pero algún tipo de nylon para poner en la noche para que no pase. No compran semillas, Leo. No, no, sí, sin duda. Bueno. Sí, estaba muy blando, estaba muy blando. Estoy, estoy... Está como sorprendido. Bueno, repasamos entonces. Entonces, refuerzos, 3 hasta el momento. Sí. Lucas Ceballos, que hoy por otra parte también prestó declaración, hoy habló con la prensa. Hoy se hizo la revisión médica Christian Bernardi. Y el restante que está llegando esta noche para sumarse mañana, Jorge Carranza. Bueno. ¿Brown se queda o se va? Brown todavía va a estar en Colón. Hasta que no tenga algo, no se va a ir. Se lo vinculó ayer muy fuertemente a Central. Sí. Y Carranza, ¿viene a ser titular? ¿Viene a pelear a un puesto? Viene a pelear a un puesto. Viene a pelear a un puesto. Son los tres arqueros que va a tener Colón. Ignacio Chicó. Sí. El último sería de los tres. Brown y Carranza. Y si se va Brown, ¿viene otro más? Y es probable. Es probable que venga otro. ¿Va a ser número puesto? Yo lo veo medio difícil igual. Porque hoy Colón, las energías de los dirigentes están pensando. No pudieron traer un volante central. Sí. No pudieron todavía aprovechar la llegada a Olivera. No, no. Primero van por otras cuestiones y después ven. Yo sí, te nombro el equipo. Hoy sí Colón tendría que salir a la gancha. Realmente. No creo que esté muy contento. Y además otra cosa. Porque todos me dicen, no, bueno, Colón no va a ponerlo mejor si juega. Ojo con esto. ¿Podemos escuchar a Montero? Copa Argentina. Puso en duda. Pensó que no jugaba. Pensó que no se 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 jugaba. Inclusive descartó un amistoso con Talleres de Córdoba. Claro, porque no están en condiciones. Que la gente de Talleres de Córdoba hasta hoy no sabía si ese amistoso se jugaba o no se jugaba. Nadie le había avisado. Claro, pero Montero ya lo había hecho. Ya lo descartó. Lo había hecho público que no iba a jugar ese partido. No estaban preparados. No, yo lo que quiero marcar es si por ahí Colón decide jugar la Copa Santa Fe. No, es que tiene que jugarla. Hoy por hoy no la juega. Ahora no la juega. Ahora no la juega. Bueno. Después pudo perder el primer partido y quedar afuera. Está perfecto. Hoy por hoy yo te digo que Colón no tiene asegurada su participación en la Copa Santa Fe. Hoy te lo digo. Y lo que firmaron los dirigentes, hoy te lo digo. Es otro problema. Hoy no están pensando. Y es más, esto no es algo de Paolo Montero. No, no. Es algo que lo piensa Viñati. Yo insisto. En no jugar la Copa Santa Fe. A mí me dijeron que Paolo Montero se lo habría pedido con muchas ansias. Hoy no pareció. Te digo, porque Montero hoy habló. Hoy dijo directamente que no. Pensé que la Copa no se jugaba. Claro, que no sabía que había comenzado. Imagínense. No, yo lo que quiero marcar es esto. Supongan que Colón juega el domingo 17. Está previsto que juegue frente a Colón de San Justo. ¿Qué se pensaría? No, no va a poner lo mejor. Va a poner lo que se puede poner. Va a poner la reserva. Yo le digo a la gente. No hay reserva hoy. No hay, Colón no tiene reserva. Tiene la cuarta. ¿Por qué? Porque todos los jugadores de reserva, salvo Gonzalo Verón, que hoy lo vimos. Todos entrenan, solamente corren cuando van a entrenarse. Encima corren una cancha que ni siquiera es de las principales del predio, para no lesionarse. No hace ni siquiera fútbol. ¿Por qué? Porque no quieren seleccionar ninguno para así poder tener chances de que se vayan. Aquel jugador de la reserva anterior, que tenga cualquier tipo de propuesta, Colón no va a tener ningún tipo de inconveniente de recibir el contrato. Pasó eso ayer con Andrés Merin. Pasó también con Agustín Lobos. Así que bueno. ¿Y en reserva quién va a jugar el torneo? La cuarta. Que fue lo peor de AFA. Sí. Paolo Montero, el técnico de Colón, habló hoy en el entrenamiento. Ok. Somos conscientes de que en esta tarea hay que tener paciencia. Tenemos mucha fe en los dirigentes que traigan los jugadores que más o menos nosotros pretendemos o aspiramos. Pero antes que nada estamos muy contentos por cómo están trabajando los jugadores, el grupo. Y bueno, ya de cara al 5 de agosto, que supuestamente dicen que va a arrancar el 5 de agosto. Entonces nosotros estamos planificando todo eso. Y yo no creo que Viñati haya tomado Colón para que le vaya mal. Porque somos conscientes, todos somos conscientes de que hay una realidad acá. Al nivel deportivo nosotros estamos a 4 puntos del descenso y bajan 4. Entonces todos sabemos de que no podemos regalar nada. Este es un campeonato re competitivo donde vos vas a jugar de visitante, lo sentís. El ritmo que hay en el fútbol argentino es impresionante. Es un triunfo europeo con la única diferencia, como dije en la conferencia. Como de repente la media de edad es muy chica porque, por desgracia, nuestra economía nos obliga, como pasa en Uruguay, a tener que vender y vender, hasta mal vender, por desgracia, para poder sobrevivir. La intensidad que hay en el fútbol argentino es impresionante. Entonces nosotros somos conscientes de lo que nos estamos jugando y más que nada los jugadores son conscientes de que no podemos pestañear, porque si vos pestañeas agarrás un tobogán que de repente tenés que tener un grupo muy fuerte y tenés que tener mucha personalidad para salir de ciertas situaciones. Yo le puedo tirar un concepto, pero de repente el jugador tiene otro concepto porque es el que juega, el que siente, y entonces ahí lo confrontamos. Por eso me gusta mucho la comunicación. La confrontamos y ahí la confrontación y ahí va a salir lo mejor de una discusión en positivo, por decir discusión, entre vos y yo, para buscar lo mejor del rendimiento, ¿cuál es el objetivo principal? El grupo. Y salir de esta zona que no es fácil, porque mirá que no es lo mismo jugar para campeonar que para jugar por el descenso. A mí me pasó como deportista, como jugador de fútbol y te puedo asegurar que no es lo mismo jugar para salir campeón que para jugar por el descenso. ¿Es prioritario para vos como conductor de grupo el mantener de la misma forma, digo, desde lo mental, a los que juegan y a los que no? Para mí tiene que tener más atención al que nos juega. Yo aprendí de que el suplente es sagrado. Son campeonatos largos, todos tienen que estar pronto. Y siempre tenés que, la idea es que vos tenés que complicar al entrenador, entrenándote todos los días, al máximo, a 100 kilómetros por hora, esperando tu chance y crear una rivalidad, una competencia sana entre los jugadores. Por eso es muy importante tener dos jugadores por puesto. El domingo 17 hay un partido por Copa Santa Fe, ya definido con Colón de San Justo. ¿Qué sabés vos? Ni estoy pensando en eso, estoy pensando en trabajar. Vos fijate que ahora nos propusieron para hacer un partido amistoso, con talleres que está haciendo la pretemporada Gane el Hotel. No lo vamos a hacer porque todavía no estamos pronto como para poder hacer un partido oficial, por decirlo de alguna manera. No cambiar la planificación, pero bueno, ahora nos informaremos de que existe este torneo para ver si se hace o no. Porque en un momento yo pensé que la Copa Santa Fe, pensé que no se... Me habían dicho hace tiempo que no se jugaba.